Vamos a correr en este sótano, que que es solo para hombres, solo para hombres, vamos a ver lo que hay. Carter nos ha dicho, esto es solo para hombres, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Aquí habrá luz, yo lo entro aquí a oscura, a mí me da bien luz, solo para hombres me bosquean mucho. Pues me han dado esta dirección, para que visite este pedazo de casoplón, que vive un tal Pepe, vamos a ver si está el Pepe aquí, vamos a llamar. ¿Dónde está el timbre aquí? ¿Aquí no hay timbre? Cago en 10. ¿Será esto? Esto es para el bantón, si no llego yo aquí. A ver si abre. ¡Hombre! Muy buena, ¿usted es Pepe? Sí, ¡Juampi! Yo soy Juanpi. Te he conocido, te he conocido. ¿Me has conocido? Te tengo de amigo. Ah, muy bien. ¿Puedo pasar? Pasa, 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 pasa. Es que me han dicho que... ¡Hola, madre mía! ¿Pero qué es esto? ¿Esto es en una casa? Yo estoy flipando en colores, Pepe. Madre mía, Pepe, ¿qué patio tienes aquí? Esto es flipante, ¿eh? Madre mía, qué bonito. ¿Y esa estatua? Está la Venus. ¿La Venus? Sí, la diosa del amor. La diosa del amor, ¿no? Están la diosa del amor. ¡Hombre! Bonita, ¿eh? Y aquí es Apolo. Apolo, vamos a verlo. ¿Dónde está? Apolo, el dios de la sabiduría. Vamos a verle. Y me falta el dios de la guerra. Ese es Zeus, ¿no? No, Apolo y Marte, dios de la guerra. ¿Y el Zeus, quién es? El Zeus, el de Montolimpo, el de no me toques los cojones que te mete un rayo por el culo. No, es que Zeus, es que Zeus es el padre de todos. Ah, Zeus era el padre de todos. Vale, vale. Pues esto es una pasada, Pepe. Cuéntame, esta casa, cuéntame un poco de su historia, de quién era. Esta era de mi abuelo. Esta casa era de tus abuelos. Y esto que era un... Un antiguo palacio. Un antiguo palacio. Es que el marqués de Bussiano. El marqués de Bussiano. Tenía otro palacio en Úbeda. Tenía aquí, este. Y este se lo fue juzgando a trozos. Se lo fue juzgando a las cartas. A trozos, sí, y las fincas. Y al final, y es de Úbeda, y sabe cómo acabó. Yendo a comer, y a dormir a casa de los amigos. Porque además, se gastó todo el dinero con los amigos. Ah, pues bien. Y entonces, por el final, fue a comer, y a dormir, a casa de los amigos. Se lo jugó y lo perdió. ¿Y de qué año dices que es? De finales del 16, principios del 17. Cuidado con las carreras. Molín, no tiene años este cartel, mano. Y no soy de música ninguna. Dios, pero estos son túneles, tío, debajo de la casa. Qué pasada. Bueno, ahora vamos a ver por aquí, a ver lo que. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Qué pasada, tío. Pero estos cacharros que son solo para hombres. No tengo ni idea. Pepe, estás por ahí. Ven un momento. Madre mía de cacharros que tienes por aquí, tío. Pero esto, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, eso, una humilla, le echaba el calgón y ponía la cuajadera o el puchero. Madre mía, ¿y esto? Eso, para ser churro o para ser morcilla. Vale, es que este artículo sería solo para hombres, pero no hemos visto para hombres y mujeres. Esto es solo para mujeres, y luego por aquí, mira, aquí tenemos solo para hombres. Espera, espera, ahora le enchufamos. ¿Y esto, cuéntame? ¿Ese maletín? ¿Y todos estos cacharros estaban aquí? Claro, eso para la capacha, la capacha de madera. ¿La capacha de madera? Para que no entraran ratones, ni entraran nada, y tenía su rejilla. ¿Pero eso que hay que se guardaban? ¿Aquí? ¿Por la comida? Ah, ¿eso era para guardar la comida cuando iban al campo? Claro. Ahí me dice, claro, como si lo supera, que yo soy de ciudad, que yo no tengo ni idea. Eso, las mi casero, esto para rajar la aceituna. ¿El qué es para rajar? ¿Esto? Eso, 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 para rajar la aceituna. Ah, que tiene como unos picos aquí. Ah, el rajar la aceituna. Claro, así la... Las sarténes, fíjate. Fíjate si antiguamente se aprovechaban las cosas, no como hoy, que es la sartén que se pega a las cosas y cuando se pega, pum, la tira. Claro. Pues escucha, le echaban el culo a la sartén. Se había desgastado, a lo mejor era la sartén de los huevos fritos. Sí, pero llegaba a los jalateros. Llegaba a los jalateros y te arreglaba. Sondaba la sartén y arreglaba la sartén. Para toda la vida. Para toda la vida, fíjate en los remaches. Esto es la primera vez que lo veo. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué más? ¿Y estos jarrones? Madre mía. La horza para los chorizos, el queso, el jarro de la sartén. Ah, aquí se metía el queso en aceite, ¿no? Aquí, en los cacharros. ¿Y esto qué son, tacitas o qué es esto? Estos son medias. El litro, el medio, este también medio, el cuarto y luego ya llegaba a este. Ah, son medidas. Son medias y cuando dicen Baeza, la gente del campo son, le dicen panillero. Sí. Ya, pues la panilla es esto. ¿Y eso para qué salía? Entonces llegaba y decía, nene, ve a la tienda y que te dé una panilla de aceite. Pues era un cuarto de aceite. Esto es un cuarto. Ah, y si lo echaban ahí. Claro, esta es la panilla de aceite y esta es la media panilla. Anda, y oye, ¿y estos cacharros que hay aquí? ¿Esto qué es? Esto, madre mía lo que pesa. Pero esto pesa un huevo. Y esta para que no se aburriera. La plancha. Cuando estaba planchando. Pero a la plancha que yo conozco llevan un cable y se enchufan. Bueno, esa es la que está. Eso fue más adelante. Estas se calentaban encima de la leña. Estas se calentaban encima de la agua, allí en la hornilla. Y estas luego ya se echaban. Estas de vapor, que no es de vapor, pero vamos, se le echaba el carbón ahí dentro. Y por aquí, si tenía algún humo o algo, lo echaba por ahí. Esta. Sí, sí, sí. Y esta también. Esta también se abre. Lo echaba y la ceniza caía ahí. Una leche. Bueno. Y esto llegaba y para saber cómo estaba, llegaba ahí hacia aquí. Te chupaba la... Y sabías que ya está. Ya está caliente. Y estas botellas, qué curiosas, ¿no? Qué raras son. Estas, de estas venden hoy, pero no son estas. Estas son de cristal. Madre mía, no tienen año. Y todos los pambos de ya. Esa es la buena. La anilla castellana. Pero ya no. No, espera. Espera. No es por anilla castellana. Todas las botellas que traban a Baeza pagaban impuestos. Sí. Tiene su sello. Y escucha el corcho que tenía. ¿Eh? Toma ya. Su corcho. Y por eso la tengo aquí guardada. Madre mía, no tiene que tener año ese. El sifón. El típico sifón. Oye, que está lleno, ¿no? Nada. No, algo tendrá. No, está lleno. Sí. Oye, Pepe. Esto son pambotellas. 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 ¿Y qué? Esto lo ponía en la botella. ¿Eh? Y cogía... Ah, embudos. Embudo. Pero son de cerámica. Claro, le echaba el tomate y le daba con la varilla y lo metía dentro de la botella. Ah. Para huelgarlo. ¿Y esto, Pepe? ¿Esto qué es? El molinillo. Y esta es la cafetera que todo el mundo conocemos. Y esta, fíjate, que cafetera mantigua. Es lo mismo, pero mantigua. Pepe, pero la plancha esta no concuerda aquí. Hombre, es que esta es la última que se le cacharró a mi madre. Vale, 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 vale. La he puesto ya. La he puesto ya. Esta es la menor. Según se le ha dicho que... Los pucheros para hacer la comida. Y además se ven que están minusados, ¿eh? Claro. Por el carbonillo. Y este puchero, pues lo cogía, lo llevaba a mi papá en la capacha y a lo mejor le echaba a mi madre algo. Esto es curioso, esto es curioso. Esto que es un molino para ir echando semillas. No, no, eso es para curar. Esto es para colgar el marrano. ¿Para curar? ¿Para echar los productos al campo? ¿Para echar los productos al campo? Ah, para echar los productos al campo. Esto te lo colgaba, le echaba el producto aquí. Pepe, esto me suena a mí, pero ¿qué es? Esto es una romana, de arroba. Una romana. ¿La romana que es la mujer del romano? No. No, entonces explícame por qué yo... Esto es para pesar. Ah, es una báscula. Claro. Esta es una romana de arroba y esta es una romana de kilos. Toma ya. ¿Cuántos kilos vale una arroba? Una arroba de vino son 16 litros. Son 16 kilos la arroba. Bueno, depende de lo que pese el vino. Puede ser más pesado o menos pesado, ¿no? Siempre que vale un kilo a un litro. Bueno, y tenemos en este lado también, que tienes un montón de cosas también. Esto es para la edad del campo. La guita. Un montón de guitas que tiene ahí. Sí, es que no tengo esto que tengo. La guita que tiene. Claro, para tal o ese. Para los muros también, ¿no? Sí. Se ponía eso y se... ¿Eso para qué? Para meter las cabezas de los mulos. Eso se llama jamuga. Para meter la cabeza de los mulos. No. Pues no la tiene ahí. Encima de la albarda, la jamuga. Y entonces le colgaba el base de trigo que se ataba con aquello. ¿Y esto qué es, dices? Eso es la cincha. Para poseer el cuello de... No, esto era para el culo de la vetia. No, es verdad. Y eso para la barriga, para sujetar la carga. Sí, sí. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos aquí mantillos, hachas... Oye, aquí hay una cosa muy curiosa. ¿Esto qué es, Pepe? Eso para curar. ¿También para curar? Sí, pero la antigua. Más antigua. O sea, que esa es más antigua que la otra. Claro. Y este era el arabo romano. ¿Y esto? Eso para esquilar la vetia. Y eso para limpiarla. ¿Esto para esquilarla? O sea, que... Esto... Ah, es un cortapelo. Claro, un cortapelo, pero para la vetia. O sea, para mí. Espera, te estoy fijando... No, no, no. Que cada piedra aquí tiene como una marca, ¿no? Sí, claro. ¿Esto por qué es? Porque aquí unas tienen una marca así, otras como una especie de silla... ¿Esto por qué es? Una Z abierta, esa es una H. Sí. ¿Pero eso por qué es? Porque cada cantero, pues ponía su marca y luego cobraba a razón de las piedras que había puesto. Ah, o sea que esto ponía las piedras varios canteros y cada uno ponía su marca. Exacto. Esa era la firma de cada cantero. Esa es la firma de cada cantero. ¡Anda la leche! ¿Y esto de arriba qué es? Esto es una galería para las cortinas. Ah, esto es lo que iba a las cortinas por detrás puestas. ¡Anda la leche! Ese es el bacín. ¿El bacín? El bacín. Que para los que somos de ciudad, ¿qué es un bacín? Es un orinar, pero alto, que se metía debajo de la cama, con una tapadera de madera. Y aquella es la azafa de paritorio. ¿La azafa de paritorio? Claro. Que me ha dejado igual que si me hubiera dicho, yo qué sé, una palancana de metalica. Una palancana, pero que cuando la mujer se ponía de parto, pues esa era la azafa que utilizaba. Madre mía, este espejo también no tendrá años ni nada. Mira qué guapo sale el tío que está ahí detrás. Ah, sí, soy yo. Tú, Dani, tú que estás delguesco, ponte ahí delante, en el espejo. ¿Y estos que son clavos? ¿Pepe? Sí. ¿Y estos clavos de qué son? ¿Es muy largo, no? Del tejado, de los palos del tejado. Oye, estoy viendo aquí que tienes una radio antigua. Funcionaba, en su tiempo funcionaba. Ya hoy ya no sé si funciona. Este 125 voltios da M. Qué pasada. Con tanta humedad como hay aquí. Una capricho. Aquí tienes otro pequeño museo. Es una pasada. Aquí tienes otro pequeño museo. ¡Hala! ¿Y esto? Peonzas, pedales. Mira lo que tiene aquí el EPE. Una pistola aquí abajo. Este reloj es del último modelo, ¿no? De los que hay ahora, con USB y todo, ¿no? Sí, claro, claro. Los bolis de antiguamente. Las plumas. Ah, son plumas. Y el tintero. Ah, eso de ahí es el tintero, ¿no? Sí, tiene que calentarse las válvulas. Mira, mira, se han encendido las radios. Las válvulas tienen que calentar. ¿Y eso qué son? ¿Gafas? El transformador. El transformador. Pero ahora, vamos con aquel. Madre mía. Mira la pistola ahí. Mira la pistola ahí. Madre mía, una fusca. No, estoy quedándome sin batería. ¿Y esto qué son? ¿Eso? ¿Son vales? Porque mi abuelo era panadero. ¿Pero qué eran vales para panes? Vale por cinco panes. Vale por diez panes. Juegos florales de 1940. Las cartillas de racionamiento de las guerras de España. Toma ya. Tienes puesta antena. Sí. Qué pasada. Lo que tiene aquí el amigo Pepe. Esto es, vamos. La antena es... Una pasada. La antena es... La antena es... La antena es... Es otro espejito. Tengo otra que sí. Es un placer conocer tu casa. Lo mismo digo. Un museo que tiene ahí abajo. Y te habéis conocido. Es un museo... Un museo aquí ahí para grabar. Tienes una pasada. Pues ya no estoy en día. Me ha encantado conocerlo. Cauta, ¿no? Me ha encantado. Pues aquí tiene tu casa por cuando quieras venir más. Muy bien. Vendremos otro día a tomar una cervecilla. Venga, hasta luego Pepe. Vendremos otro día a tomar una cervecilla.